Hola amigos de 3HI, estamos aquí en el estudio, recibiendo el día de hoy a nuestros amigos de BPT, es un club nuevo, de puros pickups, para que la gente nos conozca, nombre y cargo. Soy Juan José Angulo, presidente de BPT, Vendetas Performance Trucks. Misael Corral, vicepresidente de BPT, sobre sus vehículos, cada quien que vehículo tiene. Yo tengo un Silverado 92 Sport, modificado, no en su totalidad, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Yo tengo una H&L 76, está en proceso, y una Silverado 86, es la que traigo ahorita en la calle. Sí, queremos integrar más gente al club, en este caso se nos hiciste la mejor opción, ya que estás dentro de todo este tema de los carros, y como estamos aquí en Tijuana, pues queremos sacar todos los pickups bonitos, buenos, en proceso, ya terminados, o avanzando poco a poco, que estén en las calles para irnos integrando al club. Para que alguien pertenezca al club de ustedes, se basan más en el vehículo que tenga la persona, o en sí en la persona, la camaradería, o... Nos basamos más que nada, si es tu pickup, qué finalidad tengas con él. Preguntamos mucho el apego emocional, no exigimos nada de que le metas mucho dinero, o bájalo, túmbalo, o X cosa. Son libres cada quien de... Cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer con su pickup, y siempre y cuando demuestre esa entrega, tanto como al club y al pickup. Sí, exactamente, o sea, entre nosotros mismos nos apoyamos, en ocasiones hacemos con una pequeña colecta de dinero, otras veces yo busco muchas partes, entonces apoyamos de una manera u otra a cada integrante. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Saludo? ¿Mensaje? No, pues solamente invitar a todos los que tengan una picada, y que si quieran rimar, a conocernos, para ver si les gusta el ambiente que traemos. ¿Cómo los pueden encontrar en Facebook e Instagram? En Facebook estamos haciendo la página, es BPT True Club. Y en Instagram, búsquenme, búsquenlos más que nada, perdón, como OBS-BPT. Ya saben amigos, las personas que tengan un pickup, y que estén interesadas en ser parte del club, o si no quieren participar en el club, simplemente que se quieran juntar con ellos de vez en cuando para contorear, hablar de los carros, o las habilidades que ellos van a tener próximamente, pues contáctenos en su Facebook e Instagram.